Cosas que pasan 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Atención, porque si eres mujer y siempre has tenido la ilusión de presentarte a Miss y no has podido, pues bueno, por las circunstancias de la vida, aún estás a tiempo, ¿sí? Sí, en el matorral. Bueno, vamos a estar con nosotros en el plató, por un lado, empiezo por la señora Maruca Fernández, candidata a Miss Adulta Matorral. ¿Qué tal? Bienvenida. Maruca, ¿puedes hablar, eh? Me estás mirando un oso vivo ahí, como diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿dónde me he metido? Tranquila, Maruca. Luego, a su lado se encuentra Zuleima Hernández, que ya la conocerán ustedes, porque además, ella viene, hoy viene en calidad de organizadora de las fiestas del matorral, pero ella se alzó con el título de Miss Diversity Canary Island. Exacto. Bienvenida y felicidades. Gracias. Uy, como, bueno, ahora hablamos también un poquito de eso. Y a su lado se encuentra Marcos Hernández, que también, junto con Zuleima, con Zule, son los organizadores de las fiestas del matorral. Bienvenida, bienvenido, Marcos. Gracias. Bueno, que te decía antes, fuera de antena, iba, tu cara me suena muchísimo de verte en un plató de televisión y me comentaba, dice, sí, sí, Rosy, pero hace un montón de años en una comparsa y eras tú un chavalillo. Muy pequeño era. Sí, bueno, todavía sigues siendo joven, ¿eh? Todavía. Pero, ¿qué edad podrías tener en aquel entonces? 15, 14. 15 años. Bueno, estamos hablando, creo, de Fuerteventura Televisión, si no me equivoco, ¿no? Exacto, hace muchos años. Sí, qué pena. Bueno, Maruca, ¿cómo es posible que a esta edad, ya jubilada? Sí, señor. Porque lo escuché antes, porque yo no sabía yo que era jubilada. Pues parece tener unos 50 años, más o menos, ¿eh? Ya, ahora lo estuvieron. Y lo pasaba, pasaba. Y viví otra vez todo. No importa. ¿Sí? Claro. Entonces has tenido una buena vida, ¿no? La juventud. Pero has tenido una buena vida, entonces. Sí, señor. Ah, porque conozco mucha gente que dice, para atrás, para atrás, ni para coger impulso. Sí. Bueno, Maruca, ¿cómo te dio por presentarte a ser candidata a Mis Adultas Matorral? Los chicos fueron a mi casa, me invitar, pues yo me conté. Bien. Bueno, me da la impresión, Zule y Marcos, que Maruca es un personaje en el Matorral, ya, ¿no? Sí. Es muy conocida ahí porque siempre está dando el cante, es muy graciosa. Sí. Aparte de ser buena persona, que hay que recalcarlo, pero es una persona que siempre se involucra en todo, te ayuda, te echa una mano, siempre está ahí, la verdad. Bien. Ustedes este año han cogido, vamos a hablar un poquito de, no, 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 me quiero saber más. ¿Han cogido este año las fiestas del Matorral como organizadores o ya llevan años realizándolas? Por ejemplo, yo llevo ya como 6, 7 años y con Marcos la verdad que solo somos dos personas y llevamos tres años intentando. ¿Solo dos personas llevando adelante las fiestas? Sí. Muy duro, muy duro. Sí, es que... Dos años, sí. Y solo. Claro, solo dos personas cuando realmente se hace un equipo de gente, ¿por qué solo dos personas? Estamos en un pueblo que la colaboración es muy justa, la gente quiere, 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 pero nadie ayuda. Nadie nos echa una mano, son muy pocas las personas que nos están ayudando, la verdad. Y nosotros siempre hemos intentado buscar más gente, que esté las 24 horas, porque estar aquí es 24 horas pendiente a todo, papeleos, todo, estar al corre, corre. Y la verdad que no todo el mundo tiene, ¿sabes? No te ayudan a... Que se implique a sacar adelante unas fiestas de un pueblo, ¿no? Exacto. Como es el caso del matorral. Sule, tú has estado en Miss Diversity, en una elección a Miss Diversity, en lo recuerdo, en Gran Canaria, en el círculo mercantil, ¿no? Sí. ¿Fuiste la ganadora, felicidades? No, ganó otra chica, yo quedé una de las... ¿De las finalistas? Exacto. Ah, vale, 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 bueno, pero... Bueno, guapísima. De todo se aprende y viste ahí una cantidad de mujeres que se pudieron presentar a Miss y porque a lo mejor, pues, en su trayectoria, en su vida, pues, no podían, pues, por un montón de circunstancias. Y tú pensaste, digo yo, me imagino, que, oye, si esto se hace en Gran Canaria, ¿por qué no en Fuerteventura, no? Exacto, justo cuando fui para allá, la experiencia fue inolvidable y yo veía a las personas con ganas, interés, ¿sabes? Y personas mayores. Y yo digo, pues, ¿por qué no lo intentamos en el matorral? ¿Cuál es la edad más mayor que te encontraste es ahí en Gran Canaria? Es 58, si no me equivoco. Y yo digo, pues, si aquí se puede y en Fuerteventura es una isla pequeña, pues, vamos a intentarlo en el matorral. Así que vamos apresurados de tiempo porque es algo que se hizo a lo último, se coordinó todo a lo último y la verdad que bien, lo principal era la gente del pueblo y la más mayor es Maruca, pero bueno. Bueno, Maruca, eso dice el DNI, pero yo creo que la edad se lleva en la mente, ¿no? Sí, la edad se lleva en la mente. Claro. Y la alegría igual. O sea, ¿te enteras? ¿Cuántas, cuántas mises, o no, cuántas candidatas a mis adultas, mis adultas, el matorral, se presentan este año? 21. 21 señoras. Exacto. ¿Las edades? ¿Desde? Desde 18 a 67 años. Variedad de toda la edad, sí. Me pensaba que me acababa hasta de secar la boca. ¿Tienen frío? ¿Ahora mismo en el platón? No. Bien. Pero que se me acaba de secar la boca porque me pensaba que me ibas a decir unas 10 señoras. Y porque se cerró el plazo. No me estés diciendo, Marcos, que se cerró el plazo y yo diciendo aquí en antena que quien quiera participar, de verdad. Porque es el domingo, es imposible. No me importa, aunque sea el domingo. Marcos, de verdad, si alguna señora de, no sé, de 60 y pico. Para el año que viene. Ay, no, que quiera. Para el año que viene. No hay manera, en serio. No, es mucho trabajo lo que hay detrás. ¿Y si me quito el zapato y te lo tiro? Tampoco hay manera. Mira que me lo quito, ¿eh? Y te lo tiro. Es que hay mucho trabajo detrás. Aunque no lo crean, hay mucho trabajo detrás. A ver, explícame y convénceme. El tema de la organización, el tema de preparar, de ensayar y demás, es muy duro. Aunque no lo crean, es muy duro y hay que... A ver, Maruca, ensayar es muy duro. Maruca. ¿Eh? Un poquillo, ¿por qué? No, yo voy bien. Explícame, a ver, lo ves, Marca, es el que se agobia. Maruca, él se agobia. Yo no, yo lo hago. Yo voy bien. Hay que estar riñéndoles en todo momento, en todo momento. Sí, Maruca. Es que tiene que irnos enseñando. Es claro, por eso él me riñe siempre. A ver, ¿cómo va a ser ese pase? Ese pase pasa primero en la camisa blanca con un vaquero y el segundo en traje de noche. Ah, son dos pases. Dos pases. En bañador no. No. En bañador les queda más. Bueno, si tú vas, sí. No, 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 Maruca, no. Ah, si me vas, no. Con un chaque puede ser. Puede ser un chaque por aquí. Acoge como si fuera a coger ola, en plan deportivo, también. Ah, sí, sí. Pero en bañador de bikini no. No. No, 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 no. O sea, la podremos, vamos a ver, las señoras, te costó, Maruca, eso de, porque, ¿qué te ha enseñado Marcos? Que tú no sabías, a ver, te voy a tutear. Yo no sabía, me enseñaron ellos. Oye, eso es muy importante. Tú sabías caminar. Ah, caminar, sí, bueno. Y esa cosilla también la tenías, ¿no? Pero él te ha enseñado, quizás, Marcos, te ha enseñado a colocarte sobre una pasarela, ¿no? Sí, buena persona. De aquí a mis universos. Claro. De aquí me voy a presentar con su límite cuando vaya a las palmas. Pero quizás a lo mejor, verás tú, verás tú, Maruca. O sea, ¿tenías alguna ilusión cuando eras jovencita de presentarte a mis? ¿Alguna vez te ha llamado la atención? ¿O tienes alguna historia? Porque estoy viendo la cara de Maruca como que ella no tiene ilusión ninguna de ser mis. Me decía, bueno, voy a ver si soy la reina. No, no, pero cuando eras jovencita. Ah, cuando eras joven, pues no. Con los trabajos nunca te tenía escena. Claro, claro. Y nunca pensaste, dijiste, ay, que me gustaría a mí ser, aunque sea por un día una modelo. Claro, por un día sí, un modelo por un día, claro que me gustaría. Ah, sí, 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 mira, pues lo vas a lograr. Y lo logré. Y lo lograste, sí, 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 es todo un triunfo, ¿no? ¿Aquí qué se valora Zule y Marcos? A ver, ¿cuál era el día? Se valora ya tan solo el llegar hasta aquí y colaborar ya con la fiesta, que la verdad que sin ella tampoco es posible realizar un acto así ni un evento, pues se valora ya por sí, aparte de la persona, buscar a la mujer real, es lo que siempre he dicho, porque al final todas aportamos algo diferente, pero somos mujeres y el jurado mirará lo que tenga que mirar, pero somos mujeres y va a ir a por una curva. Somos guapas, tanto por dentro como por fuera. Exacto. ¿Verdad? ¿El jurado por quién va a estar compuesto? También hay que decir que Nelson, mi diseñador y mi preparador, preparará a las chicas también. Estará por Javi también, presidente. Presidenta de los vecinos de Tejuate. Bien. Estará una chica que es dietista también, que se llama Tatiana. Estará una peluquera que se llama Beni. O sea, gente con el mundo relacionado de la moda y de la belleza. 21 chicas. ¿Tuvieron que buscarlas para que se presentaran a mis adultas Matorral o ellas solas fuera? Aparecieron ellas solas allí. Entonces, porque hay muchas señoras y las que se van a quedar fuera, Marcos, por tu culpa. Las que se van a quedar fuera, que se acaban. Se están enterando hoy lo de mis adultas Fuerteventura. Pero no se descarta, si salen muchas señoras que quieran presentarse, no se descarta hacer otra cosita más adelante. Solo y específico de esto, no dentro de la fiesta del Matorral San Juan Bautista. Es que principalmente lo teníamos pensado así, porque Marcos dijo, ¿por qué no hacemos algo diferente? Yo digo, ahora no podemos, porque claro, la fiesta es una carga, es estar ahí las 24 horas, pero sí que nos gustaría más adelante, con personas mayores, porque yo creo que también tienen que hacer su sueño realidad, no personas que piensen que sean incapaces, porque todos somos capaces de cumplir los sueños, pero nos gustaría acoger a personas de cierta edad y que cumplan su sueño, porque también tenemos que ser realistas y poder hacer realidad los sueños de las personas. Claro, por supuesto. Y porque de todo esto yo fui de espectador a la bala de Zule y fue impresionante. Sí, ¿verdad? Ver a aquellas mujeres como ellas eran, con sus tatuajes, con sus historias. Con su silla de ruedas. Con su silla de ruedas, ¿verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. Fue impresionante, los pelos de punta en todo momento. Qué bonito. Te veo pensativa, Maruca, ¿qué piensas? Estabas ahí como pensando. En la fiesta, en la fiesta, en la fiesta, en la fiesta, ¿verdad? Claro, para poder bailar un poquillo, solo fiesta. Claro. Y para pasar... Hay otra cosa también que se va a elegir, vamos a ver, Miss Adulta Matorral, ¿se celebra qué día? El domingo 17 de junio, este domingo. Este domingo, 16 de junio, ¿a qué hora? 17. 17 de junio, este domingo, a las... A las 8. 8 de la tarde, ¿en dónde? En la Plaza del Matorral. Bien, con entrada libre, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué se van a llevar las señoras? Pues se llevarán un... Todas van a tener premio porque yo creo que el esfuerzo de cada una es inexplicable. Sí. Y yo creo que todas se merecen un detallito por estar ahí ya. Qué chachi. Y la reina, pues, representará al pueblo del Matorral, le harán una sesión de fotos por todos los municipios. Dios, qué guay, ¿no, Maruca? Y el traje de noche, ¿son de ellas o...? No, no, una boutique, que es el boutique El Rincón de la Moda. Vale, bien. Colabora este año y le ponen los vestidos a todas las candidatas. Guapísima, ¿no, Maruca? Guapa, voy a ir guapísima. ¿Y los tacones ahí? Tacones, no, yo no soy de tacón. No, ah, eso es importante. Yo llevo un taconcito, pero no tan alto. Marco, para eso está genial. O sea, que encima te den a elegir, Sule. Si tú te imaginas que a ti te dieran a elegir entre tacón ese fino que se ponen o un tacóncito normal. Cojo el gordo. Yo me pongo ese tacón muy de ahí abajo del escenario. Me cogen el suelo. Que no te preocupes, te levantes y vuelves otra vez. Claro, claro que sí. Si somos mujeres, somos fuertes. Pero no tontas, ¿verdad? Cogiste bien y coge el otro tacón para estar cómoda y disfrutar de la tarde-noche. Claro, sí. Se va a celebrar también Miss y Mister Infantil Matorral. Exacto. El viernes 22 de junio, todos los años se ha celebrado este certamen. Se elegirá Miss y Mister Matorral Infantil y Juvenil. ¿Qué edades tendrán los niños y niñas? De 3 a 12 años. Sí. Exactamente, sí. Ajá. ¿Y cuántos niños, cuántas niñas? 31. Dios, no puede ser. Tanto, chiquillo. Sí. Son muchos chiquillos aguantarlos. Todos los días. Y eso como, como, y disfrutando más. Disfrutando. La verdad es que se disfruta muchísimo porque los niños, para mí, es lo mejor que lleva a la fiesta porque te sacan algo que, un espíritu que tienes dentro que no sabes expresar lo que sientes. Es algo, yo voy enfadada o de mal humor y llego allí y se me quita. Claro, Maruca, ¿qué opinas tú de los chiquillos que ellos están hablando de los niños y de las niñas? Bien. ¿Tienes paciencia, Maruca? Tienes paciencia para sacar los niños delante. Pero no, ¿y tú tendrías paciencia para los chiquillos? Ay, yo niño, qué va. Tienes paciencia para tantos niños. Que los cuide la madre. Que paciencia le encuentro yo a ellos para tantos niños. Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos por ahí un vídeo, Zule, que me vas a echar una mano, un vídeo donde hemos visto unos niños que van en una guagua, unos niños, unas niñas que están muy guapos ellos y ellas que lo hemos visto, lo hemos rescatado, ahí lo estamos viendo, del Facebook. Cuéntame un poco. A ver, ¿esto qué es? Pues, como el año pasado decidimos coger a todos los niños que participaban en el Canalif y al certamen de Miss y Mr. Matorral, decidimos hacer algo diferente porque al fin y al cabo son niños y tienes la ilusión esa de que se lo pasen bien no solo en la fiesta, sino hacer algo diferente. Pues, este año decidimos llevarlos al agua Waterpad de Corralejo y la verdad que nos ayudaron muchísimas madres. Fuimos en una guagua que nos puso el ayuntamiento, la verdad que súper bien. Y nada, estuvimos todo el día allá, súper bien, los niños se portaron súper bien, una experiencia inolvidable y tan solo por pasarlo bien y estar con ellos valió la pena. Yo me imagino que ya desde pequeño y con la experiencia que tienen los dos en el mundo de la moda, que ya desde pequeño se ve el niño a la niña que le gusta esto. Sí, exacto. ¿Verdad? Que tiene esa gracia para desfilar, ¿no? Es una pasada porque tú lo ves con tres añitos y tú dices, ¿cómo va a ser eso? Es imposible. Pero te emociona de ver un niño tan pequeño que lo haga así, que se exprese de esa manera porque tú lo ves desfilando, por ejemplo, y se te pone el... El pelo de punta. Sí, ¿no? Mamá, es una pasada, es increíble. Igual pasa con las adultas este año, ¿eh? A ver, dime. Hay alguna adulta que se te pone los pelos de punta. ¿Es tanto? Es un nerviosismo. ¿Cuándo es la gala infantil Miss, Mister Infantil del Matorral? El 22 de junio a las 8 de la tarde, en la plaza del Matorral. También a las 8 de la tarde, ¿por qué no me pusieron antes? ¿Qué más? Mejor de la noche, sí. Tiene que ser a esa hora, ¿no? Sí. Tiene que ser a esa hora, bien. Otra cosa, me quedaba sorprendida... Apago el aire acondicionado, ¿verdad? No, está bien. Está, vale, está bien, Maruca. Bueno, yo no sé ello, está bien. Yo estoy bien. Maruca cuando entraba en el plató decía, dice, ay, mira, si esto es como una casa, ¿verdad? Claro. Es que estás en mi casa. ¿En tu casa? Sí, estás en un rincón de mi casa. Qué bonito todo, de cosco todo. El rincóncito de la moda. ¿Eh? ¿Riscóncito? Sí, falta la cama. Hasta ahí no llega, hasta ahí no llega. Yo solo me he quedado a dormir aquí. Pero está bonito. Todo el material, todo este decorado, es de cosco. De cosco, sí, y está precioso. Ella siempre está ahí callada la boca. Es decir, no amo, amo. Es que quería decir, ¿no? Yo creo que el hijo de Felipe Morales. Mira, el que tenemos sobre la mesa, el calvito. No es por nada, es que se parece a él. Tiene un aire, tiene un aire con Felipe. Bueno, me quedaba sorprendida cuando veía que en la fiesta del Matorral, este año, tienen un artista de categoría. Y que ha dado y que lo hemos escuchado, pues todo el carna, todo lo que duraba los carnavales en todas las islas, hemos tenido esa canción que ya la tarareaba mi compañero esta mañana. Y le decía, digo, esta noche verás tú que te vas a acordar de esa canción. La escuchamos un poco, Francis, si te parece. La de carnavalero, carnavalera. Ay, Dios. Ahí lo tenemos. ¿Cómo han conseguido? Ese ritmo se te mete en la cabeza y vete a sacarlo, ¿eh? Paruca, esta noche vas a tener a Foncho, vamos a dar de vuelta, carnavalero, carnavalera. ¿Cómo han conseguido? Gracias, Francis. Porque tenemos una invitación también de Foncho, ¿no? Sí. Sí. Sí la tenemos cuando puedas, cuando tú puedas, ¿eh? Lo vemos ahí en pantalla y escuchamos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Foncho y te invito este próximo viernes 15 de junio al pedazo de fiestón que se está organizando en la Plaza del Matorral, en Fuerteventura. No te lo pierdas, habrá DJ, será una fiesta inolvidable y cantaré todos mis éxitos, incluido la canción principal del carnaval de este año. Así que no te lo pierdas, vamos a pasarlo brutal. Foncho. ¿Cuándo va a actuar, Foncho? El viernes 15 de junio a las 9. El viernes 15 de junio a las 9 de la noche en el Matorral va a actuar, Foncho, ¿cuánto tiempo estará? Un ahorito. ¿Una hora? Sí. Ah, dando caña ahí, o sea que vamos a... Encima de aquí están los polvos de colores. A ver, quiero saberlo todo despacito porque aquello se va a llenar de una chiquillería que... Sí, el año pasado también, pero estuvo muy bien, ¿eh? Sí. Súper tranquilo y muy bien. Bien, invita a la gente, di clarito, por favor, día, hora, lo de los polvos de colores, que ahora está de moda, que por cierto son fáciles ahora de sacar, porque los que venían al principio iban a sacarlos de la ropa. Era más complicado, sí, es verdad. No, no, pero ahora ya no. No, no, ahora no. Espero que utilicen los polvos que se quitan fácil, ¿verdad, Maruca? Sí. Porque si no estamos ahí dándole, 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 flotando. Sí, entonces no sale de la ropa. Claro. Ahí tienes la cámara, venga, recuerda bien eso. Pues nada, el Color Festival es el viernes 15 a las 9 de la noche, empieza a estar yo también, yo era Valdivia, Iván Ibas y Foncho. Bien, aquello cuesta a sus perras. No, 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 es gratuita. ¿Gratis? Sí. Acto gratuito, todo lo de... En Matorral. Todos los actos de la fiesta en Matorral son gratuitos. ¿Y cómo han conseguido que Foncho venga... De eso queremos hablar. Gratis y tener... No, 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 no. Es gratis el acto, pero no es que ellos vengan gratis. Sí, sí, pero ¿cómo han conseguido eso los DJ y todo? Con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Que son buenos. Iván Ibas y son buenos. La gente piensa que es fácil realizar una fiesta, es una comisión de fiestas, sí, somos dos personas, llevamos trabajando duro meses atrás con sacrificio, porque al final y al cabo tienes que dejar tu vida personal, tus cosas aparte y centrarte en esto y darlo todo aquí, porque si no, no lo sacas. Por ejemplo, nosotros estamos nerviosos, no dormimos porque es un nervio que tienes dentro, como diciendo, tienes que hacer esto, 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 esto tiene que salir bien, esto tienes que hacerlo así. Y claro, hay mucha gente que nos está apoyando en el pueblo del Matorral. Nosotros siempre hacemos una tradición ahí que es ir casa por casa, entregamos cartel y ellos, por ejemplo, nos colaboran con un euro y lo meten en una hucha. O sea, así vamos recaudando fondos y así llevamos todo el año vendiendo rifas. Cómo se busca en la vida para sacar adelante una fiesta. Una fiesta de un pueblo, sí. Hay que ver. Yo quería agradecer muchísimo a Saray de la Panería Rural. Sí. Una gran colaboradora. Totalmente. ¿Y en qué colabora ella? A ver, ponmelo siempre claro. Ella siempre colabora en las fiestas para todo. Tenemos casi 50 camisas que son como las nuestras, la de las mis adultas, mis y mister infantiles. Ella todos los años colabora con ellos, económicamente también aporta. Es una de las mejores empresas, que ojalá todas las empresas fueran como ellas, porque colaboran, ponen su granito de arena. Sea mucho, sea poco, ellos colaboran porque es de todo, el pueblo es de todo. Y creo que hay muchísimas empresas en el pueblo del Matorral y yo te puedo decir que una de las muy pocas es Saray, la de la Panería Rural. Y estamos en agradecimiento cada dos por tres con ella porque es una pasada cómo se implica con nosotros y está siempre ahí pendiente, chiquillos, les hace falta algo, necesitan esto. Contamos con ella al 100%. Si necesitan algo, búsquenme. Es una pena que haya muchas empresas en el pueblo del Matorral y que no colaboren porque la verdad que la Panería Rural es un gran ejemplo a seguir como empresa. Puede ser también a lo mejor que tengan su negocio allí, como no pernoctan, no hacen vida en el pueblo, sino simplemente trabajan y fuera. Pero hay que colaborar con las fiestas porque al fin y al cabo... Es una fiesta, todo el mundo dice, pues eso es fácil, no es fácil. Somos dos personas, llevamos tres años así, dos personas solas y es duro. Cuéntame el programa de fiestas. A ver, que podrían haber tenido una chuleta, ¿verdad? Me lo sé de memoria. ¿Te lo sabes? Venga, vamos allá. El viernes, como ya decíamos, era el Pistolero Color Festival, que es Iván Ivasi, Foncho y Joel Valdivia. El jueves es el día principal cuando empieza el engalamiento de las calles, que estaremos nosotros poniendo las banderas porque somos nosotros las que los ponemos. Luego también será el bingo. El bingo, el bingo, ¿qué hora es? A las ocho, la cena bingo. Es cena bingo para si tienes hambre y comes. Cena bingo que Maruca ha dado una torre. Maruca espera un momento. ¿Y por qué no nos hacen antes? ¿Qué día es el bingo? El jueves. El jueves, bonito día. Y no pueden hacer el bingo a las siete y media, siete y media. Es que está todo listo en el programa y todo. ¿En serio? Y Maruca ya tiene la comida media esa. ¿Las bolas no se calientan ahí a las siete y media? Hacemos un paripé, ¿no? Es que se me está ocurriendo algo muy bueno. Maruca, ¿a ti te gusta jugar al bingo? ¿Cuánta gente participa en el bingo? Un montón, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Y se lo pasan pipas jugando al bingo, ¿no? Sí, todo lo sabe. ¿No? Poniéndole nombres a los números y demás. Ella es la graciosa del bingo. Sí, sí, sí. Cállate. Siempre la está liando. Ay, que el jueves nos vemos ahí en el bingo. Vamos a decir verdad que va. Claro, claro. Tienes que ir. ¿Cuánto te apuesta que yo el jueves estoy por ahí y por la tarde? Bueno, pero tenemos que adelantarlo un poco. Yo después te explico. Después te explico. Después te explico. Claro, más tarde a la Soño no puedo, no puede ser, tiene que ser antes. Bueno, vamos rapidito. Actos principales. El sábado. El sábado es el día de la romería a las 6 de la tarde. Luego cuando... Romería el sábado a las 6 de la tarde. Exacto. En el Matorral. Exacto. Venga. Vienen los artistas Panchita y Servando, Irinea Niebla que ganó el programa Quiero ser como Pepe. La Ronda de Montesanana de Antigua y la Orquesta Guajabi. También habrá una comida popular para todos los asistentes. Vale. Tenemos que hacer una cosa porque tengo que terminar el programa. Se tienen que hacer con un programa de fiestas del Matorral. Pero a la voz de ya, a través de internet también, ¿no? Sí, Comisión de Fiestas San Juan 2018 y ahí lo encuentran. Bien. Muchísimas gracias a los tres por venir a este programa. ¿Cómo se ha ido de rápido, Maruca? Te salpaste por los pelos. Muy pronto. Terminas. Por los pelos, ¿eh? Muy pronto. Pero tú no te preocupes. Venga, ahí tienes la cámara para que invites a todo el mundo a ir a la fiesta. Pues nada, les invito a todas las personas que asistan a la fiesta del Matorral. Será un gran evento todos los actos. La verdad que son meses duros de trabajo. Les esperamos allí. Les recalcamos que no hayan peleas porque la verdad que si hay peleas se suspenden todos los actos. Y es una pena porque son meses duros de trabajo y nos ha costado demasiado. Así que les esperamos en la fiesta de San Juan. Vale, pues yo creo que está todo dicho. Muchísimas gracias a los tres por venir a este programa, Maruca. Sigue sonriendo así, mujer. Sí, que nos animas y nos alegras el alma. Así que bonito. A todos ustedes. Mañana tenemos una cita, ¿eh? A la misma hora de siempre. No se lo pierdan. Chao. Sean felices. Je, je.